Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Síntesis Televisión. Mi nombre es Daniel Aguilar y esta es la información más importante generada hasta este momento. La Secretaría de Turismo Estatal premia a las ganadoras del concurso de dibujo. Esos son los detalles. La Secretaría de Turismo Estatal entregó reconocimientos y premios a las ganadoras del concurso de dibujo con el tema Conservar tu destino para nuevas generaciones. Este año el estado de Chiapas se llevó el primer lugar en la categoría mini y el segundo lugar en la categoría junior. La verdad es que estamos muy contentos porque en Chiapas hay mucho talento artístico. No es la primera vez que Chiapas gana a nivel nacional el concurso que año con año viene haciendo la Secretaría de Turismo Federal. Quisiera hacerle entrega de estas tabletas a Keira. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Espero que les sean de muchísima utilidad. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. En entrevista para Síntesis, Keida Sunun Santiago, ganadora del primer lugar en la categoría mini, nos platica sobre su experiencia y el dibujo que elaboró para ganar el concurso a nivel nacional, llevado a cabo en la Ciudad de México. Feliz y contenta. ¿Qué le vas a decir a tus amigos? Que entren como mensaje. Les diré que gané el primer lugar y ustedes también pueden participar. ¿Y qué consistió tu dibujo? ¿Qué es lo que hiciste? La selva lacandona. Un jaguar, aves y un cocodrilo. Asimismo, Yasmín Álvarez Ventura, que cursa el segundo lugar de secundaria, obtuvo el segundo lugar en la categoría junior. En entrevista para Síntesis, menciona que es muy grato participar en esos concursos y exponer los diversos lugares turísticos del estado. ¿Qué consiste tu dibujo? Es en el cuidado del cañón del sumidero. Por eso me gustó dibujarlo, porque es uno de los parques más bonitos nacionales de aquí, de Chiapas. Quiero decirles que se unen a este concurso porque es muy bonito, es una experiencia muy bonita y que cada vez que se unen muchos niños también aprendemos unas cosas nuevas. Por su parte, la encargada de la Secretaría de Turismo Estatal, Doris Pérez Olís, hizo una atenta invitación a los niños y niñas a que este año participen en estos concursos de cultura turística. El pasado 2012 concursaron alrededor de 6.000 dibujos, de los cuales cuatro dibujos concursaron a nivel nacional. Informó para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar. Sorprendente despido a más de 300 empleados en el Poder Judicial Estatal. Esta es la información. Ayer, el día de ayer 30 de enero, me mandan a llamar el director del área, más o menos como 8 y media, 9 de la mañana. Me presento al área donde está él y me empieza a decir de que en base al presupuesto, de que no se había expandido lo suficiente para este órgano colegiado, pues de que iban a haber muchos recortes de personal. Bueno, esa fue una de las causas por las cuales él en sí me estaba obligando a que yo firmara mi renuncia, sin ninguna liquidación, sin ninguna negociación, sin nada. Esta mañana, en las instalaciones del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, más de 200 personas, entre ellas Josué Blanco Mondragón, que elaboraban hasta el día de ayer en los puestos desde oficinistas, auxiliar administrativo y analistas, fueron despedidas sin ninguna justificación y aclaración. Por lo anterior, estas personas solicitan una audiencia con el presidente magistrado, Óscar Rolando Ramos Robelo, para aclarar dicha situación, pues aseguran que no se trata de un recorte de personal, puesto que el día de ayer se contrataron a tres personas más en el área de informática. En caso de no llegarse a un acuerdo laboral, lo único que piden las personas despedidas es que se les finiquite conforme a la ley, pues hay empleados que estuvieron laborando en el Poder Judicial del Estado por más de 20 años. El día de hoy, temprano, que entramos de 8 a 4, quiero checar mi asistencia, checamos por digitalmente y no teníamos, ya no tenía yo acceso. ¿Aproximadamente cuántos compañeros son los que se... Bueno, con razón de un compañero que trabaja en el área de presupuestos, que ven toda esta mayoría de las cosas que se están dando, me comentó que son como 400 empleados a nivel Estado de todo el Consejo de la Judicatura, de todo el Poder Judicial del Estado Chiapas. ¿Cuál sería su petición que se aclare esto? Yo creo que estamos en el área de justicia, ¿no? Y pido justicia, pido que si nos van a correr, o sea, que sea bajo la ley. La ley dice que son mínimo son tres meses de sueldo de liquidación, ¿no? Hay personas que llevan más de 20 años trabajando. Informó Parasíntesis Televisión, Daniel Aguilar. Esta fue la información más generada hasta este momento. Recuerde visitar nuestra página web, así como nuestras redes sociales y adquirir nuestro semanario que ya se encuentra en diferentes puntos de venta de la entidad. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó Parasíntesis Televisión, Daniel Aguilar.